Fuego en el sojabón, siente la pasión Celeste y blanco de corazón, baile de fe y de emoción Juna, Juna Mi Diablada, Patrimonio Cultural Una danza sin igual Diablos y China, su pai, al son del compás Grinden devoción a nuestra Virgen del sojabón Con gran alegría y pasión, fuerzas del bien y el mal Es nuestra Diablada, Uru, su orgullo nacional Previnencia de Oruro, Patrimonio Cultural Intagible para el mundo, Uru siempre la mejor Previnencia de Oruro, Patrimonio Cultural Intagible para el mundo, Uru siempre la mejor Fuego en el sojabón, siente la pasión Celeste y blanco de corazón, baile de fe y de emoción Fuego en el sojabón, siente la pasión Celeste y blanco de corazón, baile de fe y de emoción A la cabeza del arcángel fiel, baile de fe y de emoción Baila el diablos, baile de fe y de emoción Evadiendo corazones, Uru, siempre Uru Diablos y China, su pai, al son del compás Grinden devoción a nuestra Virgen del sojabón Con gran alegría y pasión, fuerzas del bien y el mal Es nuestra Diablada, Uru, su orgullo nacional Previnencia de Oruro, Patrimonio Cultural Intagible para el mundo, Uru siempre la mejor Previnencia de Oruro, Patrimonio Cultural Intagible para el mundo, Uru siempre la mejor Fuego en el sojabón, siente la pasión Celeste y blanco de corazón, baile de fe y de emoción Fuego en el sojabón, siente la pasión Celeste y blanco de corazón, baile de fe y de emoción La belleza de las diablezas y las chinas su pai Bailen champas, bailen doble caras Y donde está el bloque infantil, baile, solte Muestra Satanás es Siento tus brazos, mi orurro, muy profundo, sé mi corazón Siento tus brazos, mi orurro, muy profundo, sé mi corazón A los pies de nuestra mamita Virgencita del sojabón A los pies de nuestra mamita Virgencita del sojabón Fiesta, danza y alegría Viste de magia mi bolivia Fiesta, danza y alegría Viste mi orurro del alma Siente la alegría de los osos Diablos y luciferes Rendidos a tus pies Mamita candila Volvemos al año Mi orurro del alma Viste mi orurro del alma Viste mi orurro del alma